Y hoy os enseño los Myliners Hola a todos, ¿qué tal? Hoy toca por fin el vídeo de los maravillosos Myliners que los tengo todos aquí porque ya por fin me he deshecho de las cajas aunque no tenía que haberlo hecho hasta no grabar esta intro pero bueno, me pudo dar impaciencia porque llevaban ya mucho tiempo por aquí rondando para los que no lo sepáis estos rotuladores vienen de Japón se llaman Myliners, son de la marca Zebra igual que estos bolis que también son maravillosos y es una marca que he descubierto hace relativamente poco y que me está gustando mucho y bueno, los descubrí a partir del drama con los Stabilo Pastel y me gustaron tanto que decidí comprarlos tienen una gama de colores chulísimas son 25 en total, yo los tengo todos hay tres paquetes, os dejo abajo los enlaces tres paquetes que se pueden comprar juntos por unos 11 euros más o menos luego los otros dos paquetes que son los colores más nuevos esos sí que son más caros de hecho se puede comprar un pack de los cuatro primeros paquetes por 20 y pico euros pero el paquete salmón creo que es el más difícil de encontrar y el último paquete que es el turquesa es el más nuevo y está ya en Amazon pero también está bastante caro de hecho el paquete salmón y el paquete turquesa cuestan lo mismo ellos solos que los otros tres paquetes juntos pero yo ya tengo la colección completa y estoy contenta de tenerla porque son chulísimos os voy a enseñar ahora en el vídeo que he grabado en la mesa pues todos los colores como escriben sí que he tenido algún problema con este color que no consigo que salga de color real en las imágenes así que voy a dejar en Instagram os lo dejo aquí voy a crear una colección no sé si cuando suba este vídeo ya la habré creado o no pero voy a crear una colección ¿se llaman colecciones? esto que salen los stories destacados voy a crear una de papelería que llevo ya tiempo queriendo hacerlo y voy a poner fotos de cómo son en foto porque en foto no sé por qué motivo se ven mejor que en vídeos como la Kanken que salía de color fucsia cuando era un color así como naranja pero salía fucsia en fin misterios de la vida y del vídeo y todo eso y nada que os dejo con la comparativa ya me voy a callar porque seguro que tenéis más ganas de ver los rotuladores que a mí divagando bien pues aquí estoy con todos los paquetes de los Myliners que estoy ya deseando sacarlos de su caja y deshacerme de ellas porque son realmente incómodas bueno los tres paquetes que más fácil son de conseguir son estos tres el rosa el amarillo y el azul mi favorito es el amarillo siempre lo he dicho y estos dos son los colores nuevos estos son los no sé si son los pastel los cálidos y los fríos estos son los raros y estos no me acuerdo como se llaman pero es el paquete que acaba de salir ahora hace nada y lo encontré por Amazon os dejo como conseguirlos todos ahí abajo estos cuatro se pueden conseguir en pack este se consigue suelto este es bastante caro este también estos tres sueltos son cuesta lo mismo que este básicamente voy a probarlos todos los voy a probar en dos libretas en la Rodia que es bastante amarilla y los voy a probar en la Oxford que es de hojas blancas porque así nos haremos una idea mejor del color que tienen realmente voy a abrir el plano para que también haya más luz bueno empezamos por el paquete de de los pasteles que se supone que son pasteles pero yo no los veo pasteles yo los veo más bien neón y me quiero deshacer ya de las cajas en serio bueno estos rotuladores tienen dos puntas voy a volver a acercar tienen en este tapón que es el que tiene el gancho tienen la punta de subrayador y en el otro tienen una punta de rotulador entonces este es el paquete rosa que es el de los supuestos pasteles no se ven mucho la verdad que no tienen no tienen mucho color voy a hacer con las dos puntas pero yo no diría que estos son colores pastel quizá el azul es un poco más pastel pero el rosa es totalmente fluorescente el verde el azul y el verde creo que son mis favoritos en este pack el amarillo es fluorescente total voy a quitarle un poco de luz y el naranja también es fluorescente este es el pack rosa y ahora vamos a probarlo en la rodilla que al ser papel amarillo el color va a cambiar bastante veis por ejemplo el azul tira bastante a verdoso al ser papel amarillo el naranja es muy fluorescente veis como se ven en una y en la otra en esta no han atravesado nada ni se transparenta en esta sí que atraviesan aquí al final ya lo voy a dejar así vamos con el siguiente que es el amarillo siempre os he dicho que el amarillo es mi favorito creo que no se ve un color muy real aquí se ve bastante más oscuro de lo que es en este porque este es como un dorado y aquí lo veo no sé por lo menos en pantalla lo veo como un verde oliva a ver si os consigo enseñar los colores reales este es el amarillo bueno pues estos son los colores del pack amarillo en la rodilla y sospecho que igual que el rosa también habrán atravesado bastante bueno quizá han atravesado un poquito menos pero ahí está y de nuevo se transparenta en esta ha atravesado solo el morado bien vamos con el pack azul este es el de colores fríos bueno aquí empiezo con esta que es la que tenía aquí a mano este sí que han atravesado un poco más parece que los colores que son así como morados y eso tienen más más tendencia a atravesar el papel y entonces pues en esta ya no quiero saber ni lo que habrán hecho en esta han atravesado todos bien y ahora vamos con los packs nuevos que son el pack salmón y el pack azul turquesa es un amarillo bastante potente no sé por qué no sé por qué los amarillos en la pantalla los veo como verdosos igual es cosa de la orientación de la pantalla pero bueno este sí que me da la impresión de que va a traspasar en este papel también ah pues no mira quizá el gris sí que ha traspasado un poco pero es el único y aquí bueno aquí el gris ha traspasado el azul también los demás quizá este rosa ha traspasado un poco los demás no han traspasado pero la mayoría sí que se transparenta y luego esta es la caja nueva que me daba muy mala espina porque pensaba que no me van a gustar nada los colores pero en realidad son muy chulos bueno pues así es como se ven todos en dos tipos de papel diferente mi caja favorita sigue siendo la amarilla aunque aquí no se vea del todo bien quizá aquí se acerca un poco más a la realidad pero no estoy segura y luego la caja que menos me gusta es la rosa la de los colores supuestamente pastel y esta última bueno es bonita es bonita pero las demás creo que me gustan más a excepción de esta que bueno sí que tiene dos colores este el azul y el verde que son muy guays pero los tres el naranja el rosa y el amarillo me parecen demasiado chillones y en cuanto al tema de traspasar pues ya lo habéis visto en esta libreta traspasan mucho más y también transparenta bastante en la oxford va bastante bien hay algún color que sí que traspasa como por ejemplo este este es de la última caja el más verde y luego este morado y aquí otro color pero así en general no han dado problema así que transparenta un poco también pero traspasar se lo han traspasado estos tres colores así y aquí quizá un poquito también este así que bueno estoy muy contenta con ellos me encanta tenerlos ya todos fuera de su paquete y voy a organizarlos todos ahora aquí dentro y bueno que me estoy quedando sin batería así que paso ya a despedirme bueno bien pues espero que os haya gustado yo estoy encantadísima con ellos y además aquí quedan súper bien pero me voy a tener que comprar otro estuche de estos ya os enseñaré todo lo que llevo aquí dentro porque aquí en este otro compartimento hay más cosas bueno dejadme ahí abajo si queréis que os enseñe lo que llevo aquí dentro y cómo lo he organizado que ya os lo he dicho cien veces pero es que la última vez que os lo dije aquí dentro estaban los rotuladores estos pero dentro de sus propias cajas no había ordenado nada el estuche pero sí voy a tener que comprarme otro y voy a intentar no comprarme otro del mismo color os dejo también abajo el enlace de dónde se puede conseguir este estuche sobre todo me tengo que comprar otro porque es que tengo todo esto que necesita un hogar y necesita un hogar urgentemente yo creo que estos nos enseñé cómo pintaban en esta libreta cuando probé las libretas creo que no llegué a coger uno de estos y creo que es un error porque mucha gente me ha preguntado cómo pintan en esta libreta y no lo he hecho y soy lo peor lo he hecho en la rodia que ya habéis visto que atraviesa pero no lo he hecho en esta así que voy a coger cuál era el que más atravesaba creo que era este morado uno de estos morados atravesaba en todas partes y voy a pintar aquí a ver qué pasa en mi hoja de pruebas a ver para que no penséis que me lo invento hombre queda bonito lo que no sé es si va a atravesar o qué mirad se ve así un poquito claro creo la imagen ah pues no traspasa mucho estos son los tres con los que probé la libreta en la semana pasada y aquí está está ese y no traspasa mucho no sé los otros colores cómo lo harán pero bueno yo qué sé si queréis que pruebe esto en todas las libretas que enseñé decídmelo ahí abajo aunque tampoco me hace ilusión ir desperdiciando hojas de las libretas probando los mismos rotuladores una y otra vez así que no sé no sé si os voy a hacer caso o si me decís sí por favor Isadlo estamos desesperados por saber cómo esto pinta en esto porque lo usamos para bullet journal no sé eso decídmelo y bueno que hasta aquí el vídeo de hoy que estoy encantadísima con estos rotuladores ahora he sacado una versión especial de princesas disney pero en realidad son los mismos que los tres packs básicos y seguramente costarán pues mucho más caros por la tontería de que son de princesas disney así que si los encontráis y están bien de precio pues adelante si cuestan 30 euros yo os recomiendo los packs básicos que creo que están aquí todos estos son los tres packs básicos y detrás tengo los dos raros y bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis decidme ahí abajo si queréis que os enseñe cómo he organizado esto aunque todavía no está organizado del todo porque hay algo ahí de lo que no sé si me desharé así que hasta que no grabe el vídeo de cómo se llama eso como el método con mari en papelería voy a hacer entonces no lo he grabado aún pero a lo mejor lo grabo y lo publico antes que éste y entonces pues ya mi estuche estará ordenado definitivamente pero bueno que sí que hay que hay que librarse de cosas de estas porque hay muchas y eso que hasta que no haga ese vídeo y no organice todo bien no os lo voy a poder enseñar pero sí tengo ganas de enseñaros esto y cómo lo estoy usando y cómo está quedando todo y en fin seguramente tendré que pedir otro más seguro bueno pues espero que os haya gustado el vídeo es un vídeo que me habéis pedido bastante y yo estoy encantadísima con estos rotuladores así que pues tenía ganas de hacerlo también si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube que hace días que no lo digo y puede que no la hayamos vencido aún del todo si os gusta el canal os podéis suscribir ahí abajo porque así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata que le tengo ya muchas 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 ganas y cada vez está más cerca y no voy a decir antes de mi próximo cumpleaños porque es el 5 de marzo y me parece misión imposible pero bueno nunca se sabe si ya estáis suscritos le podéis dar a la maldita campana que está también por ahí abajo así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo si no os avisa me podéis seguir en Twitter o igual en Facebook pero en Facebook es que yo soy como la campana de YouTube en Twitter aviso siempre nos vemos por aquí pronto con otro vídeo espero que paséis una muy buena semana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!